ADC presenta, Los Infiltrados. Para elegirse puedan hacer campañas sin dejar los cargos, rechazan la paridad de género, entre otras cosas. La sociedad civil, los independientes y los partidos minoritarios se unirán en contra de los partidos mayoritarios. En el 2018 se pondrá interesante el ambiente político. ADC presentó, Los Infiltrados.